A ver si tú puedes nadar así. Mirá, mirá, soy el siren negro. ¿Qué dice? ¿Pero qué? Que era una broma, coño. ¿Qué dice? Cuidado, Pete. Tiene premio. Tiene premio, Pete. Amigo, ¿qué dice? Borré la escena de la cámara más GTA. Amigo, ¿qué mierda hice? No, gato. ¿Y ahora qué mierda hago? Amigo, borré la escena. ¿Cómo mierda hago ahora? No, estoy prestando el control Z y no pasa nada. No me la contaste. No, plamirrey. Encima estoy en pija, amigo. No sé qué mierda hacer. ¿Qué hago? No, amigo. Me parece a mí que... ¿Qué le pasa? Está pensando en sus cosas. ¿Y el chileno dónde está? Venga, ¿ven? Venga. Mirá vos. Pero no se supone que tenemos que ir al barco. Mirá vos, qué pelotudo. Bueno, pará, pará. Si lo soluciono sin saber absolutamente nada, soy un capo. Corta la bocha. Vamos a poner, introduzca algo. Vamos a poner, cámara GTA. Aceptar. Upa, upa, upa. Vos tranquilos, yo nervioso, ¿eh? Ustedes tranquilos, gente, ¿eh? Lo hago, pero como un capo. Capturar juego, añadir existente, ¿será? Aceptar. No, crear nuevo. ¿Qué hago? No, no, estoy haciendo cagada, amigo. Voy a explotar toda la PC. La concha de tu madre, ¿qué hago? Me quise hacer empiola y no. Hice cagada. Mirá vos, papu. Lid, sacame de acá, está oscuro, tira. Pará, 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 pará. No es que el mago fucking Lid no puede arreglar. Piensa, mi lego. Piensa, amiguito. Cámara. ¿Cómo sería, boludo? Poné capturar ventana. Bueno, capturar juego. Esperen, esperen, me van a ver negro por un ratito. Para propiedades. Capturar ventana específica. Ventana. Ojo. Fai M. Marvela. Pon el XI. Ojo. Ojo, que la arreglé. O no la arreglé. Me la conté que soy el maldito solucionador de problemas. Esperen, esperen, esperen. Esperen, loco. Esperen que está todo piola. No. Esperen. Ahí está. A ver. A vergar. A vergarstons. Listo. Yo creo que ahí estoy. Bueno, no tengo la camarita chiquita, pero algo es algo. Listo. Ya fue. Eh, ya está, algo es algo. ¿O no? Listo. Ahora no sé qué mierda pasó. Volví, volví, volví.